Elefante que defendía a su manada aplasta a cazador furtivo hasta la muerte. Según los informes, un grupo de cazadores furtivos le habría dado persecución a una manada de elefantes cuando de repente, antes de que pudieran cazarlos, uno de los animales embistió a los cazadores y mató a uno de ellos. Tiroteo en un centro comercial de Idaho, Estados Unidos, deja al menos dos muertos. Dos personas han fallecido y otras cuatro han resultado heridas, incluido un oficial de policía. Todo esto en un tiroteo en el centro comercial de la ciudad de Boise, situada en el estado de Idaho, en Estados Unidos. Esto es lo que acontece. Pasemos a temas de glamour, hablando de moda con Andrea Taylor-Joy, quien deslumbra con un atrevido vestido dorado en el estreno de Last Night in Soho. Su vestido dorado está diseñado con un escote pronunciado plisado que de forma gradual se transforma a un chevron completo que adorna la falda. Además, su look de maquillaje glamuroso incluía una sombra de ojos ahumada, algunas capas de rímel negro y lápiz labial rosado. Por otra parte, hubo un gran fail en la alfombra roja del estreno en Roma de Eternals. Todo esto por parte de Angelina Jolie, cuando se le vio luciendo un look de extensiones desiguales. En la tecnología, hablemos del sistema operativo de Apple. iOS 15.1 ya está disponible y con la novedad llega el formato de video profesional sin pérdidas ProRes, que agiliza todos los procesos de transmisión y montaje hasta los ordenadores donde vamos a editar nuestro material audiovisual. Y hoy, 27 de octubre, en el tiempo, es el Día Mundial de la Terapia Ocupacional.